No se pueden patrar el... ah abajo mire si no se cae, pongan la pegadita a ver si no se cae el fence bájalo ahorita porque te va a estorbar ahi esto si es eh no llive sorry El segundo saludo 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 saludazos a la la revista la revista exclusiva magazine en los mejores eventos Ahí estamos, ahí estamos. Buenos días. 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 Buenos días.